Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de caza, pesca y buceo. Hoy estrenamos sección de la petición de nuestros seguidores, ya que nos habéis pedido que os hagamos un poquito de iniciación para corcheo mar, para saber que cañas coger, carretes, hilos, pues bueno, nuestro amigo Juan va a hacernos 5 tutoriales en los cuales nos va a explicar todo ello. Y una cosita más, tenemos ya un colaborador con nosotros, este colaborador se trata de Comercial Puyol, y lo que va a hacer va a ser darnos material para poderos explicar bien las cosas y además también para sortearlo. Sin más, comenzamos. Buenos días amigos, hoy vamos a empezar un nuevo vídeo para recomendación de cañas, carretes, que vamos a utilizar en lo que es la iniciación del corcheo mar. En este caso, pues os he traído hoy unas cuantas cañitas que nos han dejado por aquí un compañero, un amigo de una casa de pesca, Comercial Puyol, el cual está aquí en la parte de Cataluña, en Flix, concretamente, y bueno, nos ha dejado unos carretes y unas cañas que os voy a explicar un poquito en la iniciación de la pesca al corcheo aquí en el mar, que es lo que tenemos que tener en cuenta, que es lo que tenemos que saber de cada caña, cómo accionan, cómo trabajan, y en lo cual nos ayudará un poquito a elegir el tema de la caña a la hora de ir a buscar, depende de qué tipo de especie y la manera que se va a desarrollar esa caña en esa modalidad. En este caso, pues bueno, vamos a empezar un poquito con los carretes. El tema de los carretes es un poquito más básico, porque no es una cosa que necesites un carrete muy especializado, simplemente tienes que tener en cuenta un carrete en el que te ayude al estar 3, 4 o 5 horas pescando, que no pese, vale, un carrete flojito, que no pese, que no te hace falta que tenga 500 metros de hilo, simplemente que tenga a lo mejor una capacidad de 200, 250 metros, que sea ligero, que sea buen trabajable, vale, en este caso, pues bueno, tenemos aquí de la casa Fishing Ferrari, vale, un carretito, este concretamente es de freno delantero, como podéis ver, freno delantero que tiene bastante juego, vale, el cual ayuda mucho a la hora de la picada, pues bueno, enseguida tiene un buen, una buena salida de hilo, vale, este concretamente creo que está en 6 kilos de freno, si no me equivoco, 6 kilos, por aquí lo tenía, si, unos 6 kilos de freno, vale, tiene 6 rodamientos, más uno de, 6 más 1, si, 6 más 1 era, el cual, pues bueno, pesa poquito, pesa unos 300 gramos más o menos, 250-300 gramos, y esto nos ayuda, pues bueno, a una jornada de 4 o 5 horas pescando, pues que entre que la caña pesa poco, y el carrete pesa poco, pues, te es muy ameno pescar con él, bastantes horas, vale, viene con dos bobinitas, por si acaso tenemos que cambiar en una circunstancia de que el pescado ve mucho la línea, porque llevamos una línea un poquito más gorda, pues sabemos que tenemos una de recambio con un poquito más fina, y en un momento la cambiamos y ya está, vale. ¿Y aconsejamos que sean 3.000? Normalmente son carretitos de tamaño pequeño, vale, entre un 2.500 y un 3.000, vale, no acostumbro a poner ni un 6.000 ni un 7.000, porque ya os digo, es muy pesado el carrete, y lo que nos interesa son carretes que sean de poco peso. Después, esto es lo que consta en freno delantero, vale, siempre el freno delantero va bien, el que sepa ya un poquito ya de la pesca, pues a lo mejor ya tiene algunas manías de que yo me gusta más el freno delantero, vale, tenemos varias, varias opciones, tenemos tanto el freno delantero como el freno trasero, vale, el freno trasero lo tenemos aquí atrás, vale, en este caso es de la casa Zum Zum, vale, es un carrete que me gusta bastante, ya me habréis visto en algunos otros vídeos que lo suelo tener, por ejemplo, para la pesca lábaga o para la pesca del corcheo de lubina, y a ver, yo partidariamente me gusta más el freno trasero, lo encuentro más práctico, más ligero, más seguro, vale, porque puedes corregir bastante mejor a la hora de salir el hilo, y la ventaja que tiene, pues bueno, a la hora de cambiar el hilo es mucho más rápido, en este caso tienes que tener el freno delantero, tienes que sacar la rosquita y quitarlo todo hasta volver a cambiar la bobina, vale, como podéis ver, siempre y cuando no perdáis esto en el agua, apartad un poquito del agua, vale, quitáis la bobina, ponéis la otra bobina y volvéis a roscar, vale, esto es lo que es el freno delantero, en el freno trasero es mucho más rápido, en el freno trasero, por ejemplo, esta bobina no me sirve ahora, porque el hilo es muy gordo, pues bueno, como normalmente vienen con dos bobinas estos carretos también, pues ¿qué hacemos? quitamos una bobina, le damos al botoncito, quitamos la bobina, ponemos la otra, hasta que haga el clac, o la chocla, vale, es práctico, la verdad es que es práctico, también pesa muy poquito, este en cuestión es el 200, la casa Zunzum, es un carrete muy bueno, y una de las cosas que tenemos que mirar mucho en el mar es la corrosividad que le da el salitre a los carretes, normalmente se suelen dañar bastante del salitre, y lo que hay que tener en cuenta muchas veces es lo que es el guía hilo, el guía hilo si le entra mucha sal o se daña un poquito por la corrosión, lo que podemos encontrar es que a lo mejor el hilo se quede un poquito rozado, y con hilos finos como solemos pescar por aquí con 18, 20 o 16 de diámetro, pues podemos encontrar que enseguida se nos rompen estos hilos, con un poquito de roce enseguida se rompen, esto es lo que es en el tema de carretes de iniciación, son carretes baratitos, carretes que oscilan entre 30 y 60 euros, por ejemplo tenemos estos días de 60 euros, tenemos este otro de 30, y bueno, ya según el bolsillo de cada uno, pues ya pues lo que decimos, podemos ir a carretes más caros, que tienen otras cualidades, otras mejoras, pero bueno, al fin y al cabo lo que se trata es de pescar al corcheo, y lo que tiene que trabajar es el pulso de la persona, conocer bien el material que tiene, y arreglarse un poquito con lo que más o menos se puede permitir del bolsillo, así que está claro que cada uno del bolsillo es lo que a veces cuenta para pesca, pues dicho este, el tema de los carretes, como podéis ver aquí tenemos un paradillo, y en el tema de las cañas, pues bueno, tenemos un poquito más de explicación, porque las cañas es un mundillo que a veces la gente no lo suele llegar a entender del todo, lo que es el tema de las acciones, el peso que aguantan, este tipo de cosas, y hoy os voy a explicar un poquito este tema, tenemos por aquí varias gamas de cañas, por ejemplo, son varias acciones diferentes, y varios pesos de cañas, y os voy a explicar un poquito lo que es el tema este, acordaros siempre, no por gastar mucho más dinero en un material, os va a servir mucho más a lo mejor a la hora de desarrollaros, como a la hora de coger y tener ese tacto con ese material, a veces simplemente es coger un poquito el material, tratarlo un poquito, saber lo que a ti te trabaja bien en la mano, saber lo que a cada uno se le acopla mejor al cuerpo, en este caso vamos a empezar por la gama un poquito más baja, que tengo por aquí, tengo una gama bajita de cañas, por ejemplo, esta por ejemplo me la preparé para otra modalidad, por ejemplo, para la pesca de la vaga, pero en teoría es una caña que te la venden desnuda, desnuda quiere decir que no lleva anilla, ni lleva portacarretes neadas, es una Graubail de Celsior, es un poquito más pesada de lo normal, porque es un trenzado duro, es un trenzado duro y te da una acción de 40 a 100 gramos, ¿qué quiere decir 40 a 100 gramos? La acción de las cañas es lo que tú a la hora de lanzar, la caña te permite lanzar, yo por ejemplo a esta caña le puedo poner hasta un plomo de 60 gramos y lanzar a una cierta distancia, a lo mejor 30, 40, 50 o 60 metros con ese plomo y a lo mejor la carnada que le ponga, este en el tema depende de qué caña, y la modalidad, en este caso esta caña para el corcheo, pues sería una caña muy dura a lo mejor, que para el corcheo buscaríamos a lo mejor alguna captura un poquito más de buen tamaño, a lo mejor esta una lisa de un par de kilos, 3, te la trabaja muy bien, te la cansa bastante bien, porque es una acción de punta, una acción de punta quiere decir que solo flexiona la punta, en este caso una por aquí que no está, no está montada, lo enseño ahora en un momento lo que es la acción, ¿vale? a ver, la acción de punta quiere decir, esto supongamos que es la caña, ¿vale? cuando es una acción de punta, trabaja solo lo que es la punta, ¿vale? flexiona solo lo que es la punta y el resto del cuerpo se queda recto, ¿vale? la acción medio punta sería que la caña trabaja de la mitad de la caña hasta la punta, ¿vale? trabajaría todo esto, ¿vale? en este caso, como podéis ver, se quedaría hasta la mitad de la caña flexionada, y el resto de la caña se quedaría recta completamente, ayuda mucho más a matar el pescado, como más blandita la caña y más parabólica sea, el pescado te cuesta más matarlo, tardarás más en sacarlo, y la ventaja que tiene es que no sufren las líneas, ni sufre el material, porque le está dando mucho más rendimiento a ese material, le estás haciendo trabajar mejor, si tú coges una línea un poquito más gordita, pues entonces ya necesitarás una caña más puntera, si coges una caña un poquito más parabólica, pues ya los hilos y el material, pues ya puedes bajar el diámetro, y puedes ser un poquito más justito a lo que es el pescado que hay en ese momento, por ejemplo, si hay pescadito pequeño, pues me irá una caña más parabólica, si hay un pescado mucho más de tamaño, pues me irá una caña un poquito más de acción de punta, y una acción parabólica, pues sería una caña que flexiona todo, en este caso sería una caña que desde la parte de abajo de la caña hasta la punta flexionaría, esto que te permite, pues te permite eso, unas líneas más finas, a lo mejor puedes bajar el diámetro hasta un 0,14, para trabajar a lo mejor una pieza de medio kilo, más o menos, entre 400 y medio kilo, te dará un poquito más de trabajo, tendrás que tener el hilo un poquito más flojito, para que te corra por el carrete, que te vaya saliendo y te vaya entrando el hilo, y lo que hará es ella misma matarte el pescado, una vez se canse el pescado, ella sola te subirá. Esa caña es una verdadera que recomiendas para iniciarse. Muy bien, a ver, ¿qué recomiendo para iniciaros? Pues de momento para iniciaros, os recomiendo primero ir en busca de cañas, a lo mejor un poquito más de gama baja, porque así de esa manera os vais empezando a, os vais empezando por ejemplo a coger y empezáis a saber, qué es lo que necesitáis, cómo lo necesitáis, qué es lo que quiero de una caña, qué es lo que me trabaja bien, qué es lo que me trabaja mal. Entonces yo empezaría primero siempre por una gama baja, y a partir de ahí, en esa gama baja, pues por ejemplo buscar las diferentes acciones. Por ejemplo, en Graubail tenemos la gama baja, tenemos por ejemplo la, ¿cuál era? Me parece que la tiene el crío, la Graubail Lazy 500, es una cañita de 5 metros, que es una gama bajita, es una gama que es trenzado, es bastante acción punta, es durita, te puede llegar a trabajar pescadito pequeño, como bogas y jureles, como también te puede llegar a pescar, a trabajar muy bien una lisa de un kilo, kilo y medio, dependiendo del diámetro del hilo. Luego un poquito una gama más media, sería una Graubail, por ejemplo esta de aquí, de media alta, una Graubail, a ver, Noshimuri, Noshimuri, ¿vale? Esta en concreto, me parece que ha ganado algún campeonato, este tipo de caña, además está de oferta, ¿vale? Además me dice el compañero que está de oferta, esta caña, ¿vale? Ya os digo, os dejaremos luego debajo de los vídeos, os dejaremos el link, ¿vale? De todas las cañas que os vamos presentando ahora, os dejaremos el enlace, el link, de Comercial Puyol, ¿vale? El cual nos está ofreciendo un poquito de material, para ir enseñándolo, por aquí, por el canal, para que veáis lo que son las diferentes categorías, de cañas y eso, os dejaremos el enlace, si a alguno le interesa, y acordaros, una de las ofertas que nos propuso sería, todo el que compre a partir del link este, tendrá un descuento, ¿vale? Hay que poner tutoriales de pesca y pesca. Habrá que poner en el link, tutoriales de caza, pesca y buceo, y dentro de eso, pues... En el cupón, tutoriales de caza y pesca. Muy bien, en el cupón, eso, en el cupón habrá que poner, tutoriales de caza, pesca y buceo, y a partir de ahí, tutoriales de caza y pesca. Tutoriales de caza y pesca, vale. Todavía lo tenemos un poquito verde esto. Pues bueno, acordaros, poner eso en el cupón, y tendréis un descuentito, y a lo mejor, bueno, a lo mejor no, me parece que los gastos de envío son gratis, ¿vale? Entonces, si pedís alguna cañita, o pedís alguna cosita, a partir del link, poniendo eso en el cupón, tutoriales de caza y pesca, tendréis el envío gratis. ¿Vale, compañeros? Pues bueno, a ver, otra cosita, lo dicho, la Grau Bale Daisy, caña básica, de corcheo, te puede servir tanto para pieza pequeña, pieza grande, la Noshimuri, de 5.30, son cañas de 5 metros, tanto la, tanto la que os he dicho antes, como esta, son cañas de 5.30, acciones diferentes, una acción punta, esta, por ejemplo, la acción parabólica, te mataría mucho más pescado, línea más fina, el peso, el peso es una maravilla, esta no sé si estará en 100, 180 gramos, más o menos, la otra, la Grau Bale Daisy, está en unos 220, o 230, vale, en caña de 5 metros, luego tenemos, en 7 metros, tenemos por ejemplo esta, de la casa Zum Zum, de 7 metros, es una caña más, más potente, es lo que decimos, gama un poquito más baja, acción punta, vale, esta está sobre unos 70 euros, vale, lo mismo, es la misma acción que la de 5 metros, hay, depende del tamaño de la caña, tienes las diferentes acciones, esta sería acción punta, esta por ejemplo, de la Fishing Ferrari, a ver si lo pongo bien, vale, de la Fishing Ferrari, la, la acción 100, vale, Carbordex, vale, es una caña muy buena, es una caña, más especializada, vale, esta ya te viene montada, con todas las anillas, te viene montado con todo, vale, es una acción más medio punta, te trabaja muy bien el pescadito, te, te lo mata muy bien, vale, la caña de la Fishing Ferrari, ahora está teniendo muy buen material, en el tema de la competición, y, nos está poniendo la verdad, que lo siento un poquito largo, en el material que tiene, vale, este es un carbono, bastante liso, que no tiene ningún tipo de, de estrellas, ni de trenzado, entonces hay que tener un poquito de cuidado, con los golpecitos, no vaya a ser que se piquen, y por ahí pardan, y luego de la misma marca, de la, de la Fishing Ferrari, tenemos las de 8 metros, ¿vale? Fishing Ferrari, la Toro, por ejemplo, que esta es acción de 50, ¿vale? Que esto lo que nos, a ver si lo puedo enseñar un poquito, el tipo de carbono que lleva, es un carbono un poquito más trenzado, ¿vale? Tendríamos la acción baja, o sea, la acción punta, la acción medio punta, y una acción un poquito más parabólica, ¿vale? ¿Eso qué significa? Pues si depende del tipo de pescado, que tengamos en ese momento, pues cogeremos una acción, u otra acción, a veces no, es mejor, es mejor coger una acción, un poquito más blandita, si hay pescado pequeño, porque lo trabajas mejor y más rápido, como si hay el pescado un poquito más grande, pues ponemos una acción un poquito más dura, que sería punta, para trabajar ese pescado un poquito más grande, y más, más rápido, o más, más cómodo, ¿vale? Sobre todo, a la hora de elegir el material, siempre hay que elegir, sobre todo el peso, el peso del material es muy importante, porque vas a estar 4 o 5 horas pescando, vas a estar en movimiento, y la verdad que necesitas un material ligero, ¿vale? No hace falta un material muy extremo, pero sí ligero, ¿vale? Pues bueno compañeros, en el tema de caña y carrete, creo que lo he dejado un poquito claro, ¿vale? Y, y bueno, si tenéis alguna duda o algo, pues ya sabéis, hacer algún comentario o algo, explicaré lo que necesitéis, y acordaros, comercial Puyol de Flix, ¿vale? Tiene buen material y a buen precio. Venga amigos, un abrazo y buena pesca. Bueno amigos, espero que os haya gustado este vídeo, y recordad, suscribiros al canal, con ello nos ayudáis a mantenerlo, si además le dais a like, y compartís muchísimo mejor. Buena pesca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!